En el siguiente video veremos a este youtuber llamado Chris quien en esta oportunidad fue un templo masonico abandonado, el edificio fue construido en 1905 y ha estado vacio durante muchos años, Chris ha explorado este lugar anteriormente pero fue durante el dia y en esta ocasión el investigador decide ir solo y lo hace durante la noche, una vez dentro y mientras recorría las habitaciones el hombre logra escuchar algo muy perturbador mira, la cosa es todavía aquí, todavía está smiling Oh s***, somebody's in here. Oh s***, it's me. What the f***? What the? Yo. Yo, what the f***? S***. Justo a un lado del investigador, podemos oír lo que parecen pasos y esto logró preocupar un poco a este hombre, pero después de calmarse durante unos minutos, él decide continuar con su exploración. Y, por supuesto, a dead end. I mean, I'll listen to it back after I'm done filming, but it definitely sounded like somebody was walking. Chris intenta explorar todo el edificio para asegurarse de que ahí no hay nadie y en una de las habitaciones encuentra una nota, pero no parece decir nada de importancia. Unos minutos antes de que escucharan los pasos, el hombre visitó esta habitación. Básicamente lo que he dejó, pero... ...es que la TV está aquí. La TV está aquí. La piano está aquí. Roof Still the same Chill Just chill Everything's the same En ellas podemos ver que la nota que el hombre encuentra se mueve levemente, tal vez el responsable fue el mismo que dio los pasos que se oyeron luego, o quizá fue otra cosa, sin embargo el hombre no nota esto y continúa con su exploración y lo que logra captar luego resulta muy escalofriante, observa tú mismo. This place feels just like it's helped before, just a little more creepier cause it's night time. I was like right here Ouch, when I saw that shadow figure It showed creepy as hell I think I just saw something I don't know if that was so hard to see This is dark When he entra a una enorme habitación, logra captar no una, ni dos, sino cuatro fenómenos paranormales al mismo tiempo, incluso el orbe o la sombra borrosa a mano izquierda, puede que tengan explicación, pero lo que se ve dentro de una de las habitaciones resultó ser muy perturbador, primero una oscura anomalía vuela por el aire seguida por una silueta transparente que atraviesa la puerta y finalmente se disuelve en el aire. Aún no se ha logrado comprobar que estos eventos sean completamente paranormales, pero debemos admitir que son bastante difíciles de explicar. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube Urban Watchers, en el podemos ver un grupo de hombres que visitan una casa embrujada que fue marcada por un evento bastante trágico, recientemente, un desafortunado accidente ocurrió en este lugar, durante una noche normal mientras toda la familia dormía, una fuga de gas inesperadamente ocasionó el fallecimiento de esta familia de cuatro personas, desde ese momento, los vecinos de la casa de al lado continuamente ven sombras dentro de la casa en donde ahí no debería haber nadie, por esta razón el equipo decidió ir para investigar. En la otra la murieron, ok, aquí el compañero, ahora vamos a ver que dice el radar de fantasmas, vamos a ver si hay algún ente aquí, tenemos actividad aquí. Mientras caminan por las habitaciones, una puerta repentinamente se cierra justo detrás de ellos, a pesar de que el evento los altera un poco, deciden continuar y captaron lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon los gritos? ¿De verdad copies? ¿Se escucharon los gritos? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Qué? Qué? Vamos a concentrarnos aquí a ver, Pavel, no sé, vamos a ver si... Ah, vamos a ver. A ver, va a ver. Han escuchado algo aquí? Sí? Me cerran la puerta donde se llama. Cuando una de las cámaras gira para captar la entrada de la casa, se puede ver una figura sombría de pie que está inmóvil. Segundos después, el equipo se dirige hacia esa dirección, pero la figura no se logra ver por ningún lado. Puede que se trate de una figura sombría real captada en esta casa embrujada, o puede que solo se trate de un engaño, tú decides. Las grabaciones del canal de YouTube WRLD Paranormal muestran actividad de un poltergeist violento, puesto que vive en la casa de este hombre. Ya ha pasado un tiempo desde que esto comenzó y la actividad no ha cesado hasta el momento. Observemos algunos de los eventos. Veamos. No se les da un momento, pero... ... ... ... ... ... ... ya está shaking already he 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 so early in the morning too see I know you hear him pacing in there but it's been real active since we went to Gettysburg and investigated I know you'll hear that you hello I'm glad she's sleeping and probably freak her out hello oh nah get out of here man no 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 en esta área de aquí, esta luz. Cuando se despegue, la luz se despegue completamente. Parece que algo se manifieste en frente. Así que vamos a ir frame a frame. Y como puedes ver, hay una línea que se despegue aquí. Este es el clip antes y este es el clip antes. Antes, antes. Algo en frente. Y en el siguiente clip, es completamente despegue. Antes, antes, antes. Así que, eso es extraño. Vamos a ver un poco. Está empezando aquí a la parte. Y ahí es la línea de nuevo. Y en la siguiente línea, es blacked out. Así que es eso. Es weird, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir ahora. Es aún ahí. La luz no está apareciendo de nuevo cuando se debe. En ellas, el equipo se está presentando y no parece haber nada fuera de lo normal. Pero al pasar el video toma por toma, notamos algo muy interesante. Detrás de ellas, hacia la derecha, se puede ver algo oscuro que parece bloquear la luz de la lámpara ubicada en ese área. Luego, cuando la cámara capta el mismo lugar una segunda vez, esta figura aún está allí. Hasta ahora no se ha logrado determinar si se trata de una figura sombría real o si se trata de algo muy diferente. Luis y su hijo Leonardo decidieron ir a otra escalofriante noche de exploración dentro de un complejo abandonado. En esta ocasión, Luis es persuadido por sus espectadores y decidió regresar a un lugar que llaman la mansión del diablo. Después de llegar al sitio, se dan cuenta de que el edificio está completamente cerrado, así que se resignan a investigar el exterior de la propiedad. El rito, x-x-x-x-x-x. Uy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se acercan a una de las puertas, escuchan aterradores gruñidos que vienen desde el interior, cuando miran por la ventana para ver quién podría estar allí, una figura sombría se asoma desde atrás de una de las paredes. Ante esto, el equipo decide quedarse en el mismo lugar y logran captar las siguientes imágenes. En el video se puede ver la figura de una especie de bruja encorvada que pasa por uno de los pasillos en el interior de la casa, hasta ese momento esta presencia parecía evadirlo, pero de momento todo ha cambiado. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Puede que estos hombres hayan logrado captar un espíritu real dentro de la mansión del diablo, o tal vez todo lo que vimos es solo parte de un gran engaño, probablemente nunca lo sepamos. Gracias por ver el video.